Hola, yo soy Helen desde La Tejiazotea y hoy les voy a presentar el tutorial para hacer grainy squares, que en español serían los cuadraditos de la abuelita o también conocidas como pastillas afganas o cuadros afganos o pastillas a crochet. Con estos grainy squares podemos realizar trabajos como este, son bastante versátiles, como jerseys, luego también podemos realizar unas mantas para niños o para ver televisión como éstas. Acá he hecho otra y todo con la misma base del grainy square. Espero disfruten este tutorial. Para comenzar aquí les dejo unos gráficos de cómo se ven los grainy squares o cuadros afganos o pastillas a crochet. Y aquí también les voy a dejar unos gráficos que los pueden usar como patrón para seguir los pasos que les voy a demostrar a continuación. Para este tutorial vamos a necesitar lana de distintos colores. Puede ser muy bien lo que nos sobró de otros trabajos para hacer las diferentes filas y alternarlas con diferentes colores. Luego crochet. Ustedes eligen el tamaño de crochet que van a usar dependiendo de qué grosor de lana van a usar. Y un cortador o tijera. Para la primera vuelta he elegido el color gris y voy a usar el crochet número 4 que parece que es el más aparente para estas obras que tenía aquí. Entonces empezamos con un anillo deslizado y formamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego unimos en la primera cadena de esta forma. Y yo como no me gusta que queden los hilos todos sueltos, yo siempre tejo todo junto. Para este tutorial se los voy a hacer más fácil y unimos. Una vez que tenemos el anillo, ahora sí escondo los hilos y hacemos 3 cadenas para elevar el trabajo y formar la primera vareta. Y hacemos la primera vareta que son estas 3 cadenas, segunda vareta y tercera vareta. Para la esquina hacemos 2 cadenas y luego hacemos el otro grupo de 3 de varetas. 1, 2, 3, 1, 2, y 3. Ahí hay una esquina, ¿ven? Ahora 2 cadenas para la siguiente esquina, 3 varetas, que es otro grupo más. 2 cadenas para la siguiente esquina, y ahí ya se puede ver que está medio cuadrado ya. 1, 2, 3, y formamos la última esquina con 2 cadenas. Y unimos, acá hay, a la tercera cadena unimos el trabajo para que nos quede nuestra primera vuelta del greña square. Ahora, cuando terminamos la primera vuelta con el primer color, cortamos prudencialmente hasta aquí, y luego enhebramos una aguja lanera con ese hilo. Ahora, en esta cadena de acá, vamos a unir, no en esta sino en la siguiente, insertamos aquí la aguja, y la pasamos por el punto que vamos a cerrar. Y la escondemos por aquí atrás. Y luego, escondemos todo este hilo o hebra por detrás, para que el trabajo quede súper limpio y no queden tantos hilos sueltos. En realidad, no importa que haya un patrón de cómo escondemos el hilo, la cosa es que lo pasemos así como lo estoy haciendo, para que no queden puros hilos sueltos y el trabajo se vea con un acabado feo. Y ahí, ahí creo que es suficiente. Y le volvemos a cortar este hilo. No se va a notar cuando terminemos el trabajo. Y ahí está, la primera vuelta, que está súper perfecta, aún así sea una miniatura, se ve que tiene bastante forma. Y vamos a seguir con la segunda vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, yo elegí el color blanco para que contraste con el gris. Y voy a empezar, no voy a empezar desde el último punto que cerré aquí, porque se va a notar de dónde hemos estado uniendo las hebras. Entonces, voy a elegir empezar desde por acá, por ejemplo, para de una forma disimular las uniones. Entonces, empezamos. Una, dos, tres cadenas para hacer la primera vareta. Y según con lo que tenemos en el patrón, vamos a hacer una cadena para separar los dos grupos. Ahora, para la esquina de nuevo, hacemos dos cadenas y como es una esquina vamos a hacer un grupo de tres varetas en el mismo hueco, en este de la esquina que está aquí, ¿ok? Son uno, dos y tres. Una cadena, si se dan cuenta, siempre va una cadena encima del grupo de tres anterior. Y de ahí, un grupo de tres varetas de nuevo en la siguiente esquina. Uno, dos, tres y dos cadenas nuevamente. Ahora, este va a ser el mismo patrón de ahora en adelante. En las esquinas siempre van a haber un grupo de tres, dos cadenas y un grupo de tres en la misma esquina. Entonces, completamos tres varetas aquí. Aquí, uno, dos y tres. Y de nuevo, una cadena porque es encima de este cuerpo. Y hacemos uno, dos y tres varetas. Dos cadenas para la esquina. Y de nuevo, un grupo de tres en el mismo huequito de aquí. Así seguimos hasta terminar toda esta fila, que es la fila número dos. Hemos llegado al final de la segunda fila. Y como ven aquí, he hecho un grupo de tres en la última esquina. Y voy a hacer dos cadenas para formar la última esquina. Uno, dos varetas. Y de ahí, recuerden que al inicio hicimos la primera vareta. Entonces, aquí solo más vamos a hacer dos varetas y la última de aquí la vamos a unir. Dejando la cadena, dejando la cadena que se supone que es para separar entre grupito y grupito. Y ahí cerramos. Y de nuevo, unimos con el mismo método que usamos anteriormente para cerrar esta fila y esconder los hilos por atrás. Hay personas que dejan todos los hilos sueltos y los esconden. al final. Pero en mi caso, se me hace mucho más fácil o organizado, en todo caso, hacerlo de esta manera. Porque el trabajo siempre está ordenado y limpio. Y de esta forma no se me olvida para nada de esconder algún punto ni estar preocupándome de esas cosas al final. Entonces. Ahí terminamos la segunda vuelta. Y voy a... a ver, les enseño. Ven que está ahí perfecta. Voy a seguir con este tono de crema o marrón para que le haga contraste. Ahora, lo pueden hacer todo de un solo color también. Pero este... En este tutorial lo que les quería demostrar era que no es necesario que sea un cuadrado o un green square especial con flores especiales. Sino que con este mismo básico podemos hacer diferentes prendas. Y se ve igual de lindo solamente cambiando los colores. Entonces. Vamos a hacer la tercera fila. Y empezamos desde... Un punto por aquí, por ejemplo. Y hacemos... Tres cadenas para empezar el primer punto. Una cadena para separar de grupo en grupo. Y estamos encima de este. Entonces. Esa va a ser la cadena que divida entre grupo y grupo de tres. Hacemos... Tres varetas en este agujero que quedó acá. Uno. Dos. Tres. De ahí. De nuevo. Le sigue. Una cadena. Y llegamos a una esquina. Entonces. Le hacemos las tres. Varetas. Tres. Varetas. Para formar el primer grupo. Dos cadenas para formar la esquina. Y en el mismo hueco de la esquina. Tres. Uno. Dos. Y tres. De ahí. Un. Una cadena. Porque es el cuerpo aquí. Uno. Dos. Y tres. Y así. Hasta completar la tercera fila. Y así. Queda terminada nuestra tercera vuelta del grainy. Y ya se empieza a notar los cambios de color. Y va a empezar a quedar súper lindo. Yo para este demo solamente voy a hacer cuatro vueltas. Pueden seguir indefinidamente. Hasta. Hasta formar una manta. ¿No? Una manta pequeña para un niño. Para ver televisión. O hasta una de tamaño queen size. Eh. Ya depende de ustedes. Si siguen indefinidamente. Eh. Este patrón no tiene. No tiene restricciones. ¿No? Podrían. Podrían hacer una manta. Fácilmente. Como para un adulto. Entonces. El último color. Lo voy a realizar. Lo voy a escoger. El gris de nuevo. Y voy a empezar de esta esquina. Son. Uno. Dos. Tres. 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 Una cadena de separación. Para empezar el siguiente grupo. De ahí. Otra cadena de separación. Y un grupo de tres. Tres. Y ahora. Cuando hemos llegado a la esquina. Recuerden que siempre en las esquinas. Son. Un grupo de tres varetas. dos cadenas. Dos cadenas. Y otro grupito de varetas. En el mismo agujero de la esquina anterior. en las subsiguientes seguimos la misma secuencia de una cadena y tres varetas en el siguiente agujero y así de nuevo hasta que terminemos toda la fila número 4 y así hemos terminado la cuarta vuelta de nuestro green square o cuadrado afgano o pastilla crochet como quieran llamarle este es esta es la versión clásica que es la que más me gusta en realidad yo siempre regreso a esta versión porque es la más es la más fácil la más versátil con la que se puede hacer más cosas y y es la más linda también he hecho otros 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 tipos de pastillas como éste o también como éste de acá esta manta la hice con diferentes pastillas afganas también pero yo siempre regreso pero esas son pastillas más complicadas y a la final es este siempre vuelvo a la clásica al clásico green square que es el que más abriga no sofoca y que siempre queda cuadradito y listo para unir a otros puntos ahora uno puede uno puede seguir indefinidamente hasta hacer una manta como ésta que es un solo cuadrado lo pueden ver ahí es un cuadrado que lo he seguido y seguido y seguido hasta formar una manta